Giordano Bruno, Teoría y práctica de la memoria. La publicación en 1973 de Mundo, Magia, Memoria 410 Selección de textos de Giordano Bruno que se traducían por vez primera al castellano, supuso para Gómez de Liaño el inicio de una fructífera relación filosófica, confieso que fue el experimentalismo de los años 60 lo que me llevó a la magia mnemónica de Bruno. Mi implicación de entonces en la poética de la acción y del poema. 409 Gómez de Liaño, Ignacio, El idioma de la imaginación, Loxia Eiti, P256 410 Gómez de Liaño, Ignacio, Mundo, Magia, Memoria, Taurus, Madrid, 1973 Público me hizo pensar que antes de corear lemas como el de la imaginación al poder, se debía profundizar en los poderes de la imaginación. El recurso a Bruno era desde ese punto de vista, la coronación del experimentalismo, pero también la vía que llevaba a un fructífero diálogo entre tradición y vanguardia 411. Los textos traducidos, estaban agrupados en los tres apartados del título, Mundo, Magia y Memoria. En el correspondiente a Mundo, se traducía gran parte del diálogo sobre la causa, principio y unidad, tres diálogos de sobre el infinito universo y los mundos, y el diálogo segundo y tercero de la expulsión de la bestia triunfante. En el apartado de Magia se vertía al castellano el opúsculo sobre magia, y en el correspondiente a memoria se traducía a un texto de capital importancia, de imaginum, signorum et idearum compositione, el último que publicase en vida el filósofo de Noula y el más completo tratado mnemónico, síntesis de su filosofía sobre la memoria y la imaginación, que con el tiempo se convertirá en el eje de su proyecto filosófico. A estos textos, hay que agregar la traducción que realizará en 1986 de dos de los más importantes diálogos italianos de Bruno, la expulsión de la bestia triunfante y de los heroicos furores 412. El Bruno que a mí me interesaba hace 25 años, señala Gómez de Liaño, en el prólogo que hizo para la nueva edición de Mundo, Magia, Memoria en 1997, y que aún sigue interesándome, es otro, es el Bruno de los métodos de la memoria, el del idioma de la imaginación, en una palabra, el Bruno Mágico 413 tales así que las enseñanzas que se desprenden del de imaginum, serán el motor que llevarán a profundizar, en la arqueología del arte de la memoria y concluir en la metodología de las formaciones anímicas y espirituales. 411 Gómez de Liaño, Ignacio, Mundo, Magia, Memoria, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, P13. 412 Bruno, Giordano, Expulsión de la bestia triunfante. De los heroicos furores, introducción y traducción de Ignacio Gómez de Liaño, Alfaguara, Madrid, 1987. 413 Gómez de Liaño, Ignacio, Mundo, Magia, Memoria, Loxia, Haiti, 1997, P9. Giordano Bruno nació en Noula 414 en el Virreinato de Nápoles en enero o febrero de 1548. Sobre 1562 va a la Universidad de Nápoles para aprender Humanidades, Lógica y Dialéctica en las clases que impartía Giovanni Vicenzo Colle, filósofo de tendencia averroísta. A título privado estudia lógica con el padre Agustino Teófilo de Bairano, que Bruno considerará, como el principal maestro que haya tenido en filosofía. Independientemente de la escolástica, Bruno se inició joven en el arte nemotécnica leyendo a Pedro de Rabina. El 15 de junio de 1565 toma el hábito de novicio en el monasterio de Santa Mena Coumayori de Nápoles, y en 1571 a la edad de 23 años es llamado a Roma por el Papa Dominico Pío V para que exponga ante su santidad su sistema de memoria artificial. Es ordenado sacerdote en febrero de 1572, permaneciendo en el convento hasta enero de 1576. Parece que fue procesado por haber quitado imágenes de santos y conservar sólo un crucifijo, y por recomendar a un novicio leer las vidas de los santos padres. Igualmente se le acusó de defender la herejía ariana. En marzo de 1576, aún sin concluir el proceso huye del convento y comienza una vida errante que le lleva primero por Italia, Ginebra y después por Francia, Inglaterra y Alemania. Lo más llamativo es que en esa vida de vagabundo logró escribir toda su obra, desde sus obras primeras como The Umbris Idearum, Cantas Circaeus, Sigillus Sigillorum, pasando por los diálogos italianos, de la causa, principio y uno, la cena de las cenizas, del infinito del universo y de los mundos, La cábala del caballo de Pegaso, Candelayo, Los heroicos furores, Expulsión de la bestia triunfante, escritos entre 1584 y la primera mitad de 1585, hasta llegar a su última obra de Imaginum. Signorum et idearum compositione. Todas estas obras, fueron escritas en condiciones no muy favorables, en una Europa dominada por las guerras de religión entre católicos y protestantes y la políticas de alianzas entre Francia, España e Inglaterra. Su propio destino se verá envuelto en esa clima de hostilidad y represión. En 414 para la biografía de Bruno Ver la clásica obra de Vincenzo U. Spampanato, Vita di Giordano Bruno, Casa editrice Giuseppe Principato U., Messina, 1921. Esta obra ha sido reeditada en edición facsímil por Gela Editrice, Roma 1988 y contiene una importante postfaccione de Nuccio Ordine, que actualiza los datos. También puede consultarse, Véle Bergeois, Giordano Bruno, Paris, Fayard, 1995. 1591 Invitado por el noble veneciano Mocenigo 415 para que le enseñe los secretos del arte de la memoria, decide volver a Italia, regreso que tendrá consecuencias funestas. El propio Mocenigo le denunciará a la Inquisición, iniciándose un largo proceso, primero en Venecia, y luego en Roma, que concluirá en febrero de 1600, fecha de su ejecución en el campo de Ifiori 416. No pretendemos en este capítulo dar una nueva interpretación de la filosofía de Giordano Bruno, que desde los años 50 a la actualidad ha tenido grandes estudiosos de su obra como G. Gentile. F. Toucou, F. Ayates, V. Spampanato, G. Aquilexia, R. Sturlese, Saverio Ricci, H. Berdín, Michelles y Libertou, Tristan Dragon o Nuccio Ordine, por citar los más destacados, cuyas perspectivas interpretativas son muy diferentes, pero todas ellas de gran interés. Presentaremos primeramente los rasgos más sobresalientes de un pensamiento ciertamente heterodoxo incluso para la propia historia de la filosofía, para pasar a analizar después de Imaginum Signorum et Idearum Compositione. El pensamiento de Giordano Bruno, deriva en parte del humanismo del siglo y medio anterior, siendo su precedente filosófico más inmediato Nicolás de S. I. La primacía del intelecto y su poder confluyen en la idea de que la verdadera sabiduría tiene sus raíces en las doctrinas de los antiguos. El retorno a la filosofía antigua, no sólo es una cuestión de prisca sapientia, sino la de una vuelta a una relación que existía en la antigüedad, entre el hombre y la naturaleza. Esto mismo le llevará a descubrir, gracias a la teoría atómica de Epicuro, la infinidad de la realidad y la pluralidad infinita de los mundos, siendo el propio Epicuro el que salvó al género humano al desterrar la falsa religión, que aterrorizaba a los hombres, haciendo creer que los fenómenos físicos eran el resultado del capricho de los dioses que tenían poder sobre el mundo. Por ello, Bruno propone una relación propiamente filosófica del hombre con los dioses, liberándose de la prisión en la que estaban encerrados. El hombre entre en 415 noble veneciano, que movido por el resentimiento denunciará a Bruno ante la Inquisición dos veces, haciendo gala de un carácter vengativo y siniestro. 416 Giordano Bruno, Obras Completes, Domumensi. Le Proces, Intradaxian et Testet de L. Firpo, Les Belles Lettres, Paris, 2000. Contacto con la Divinidad desde la inmanencia de la naturaleza, y desde la infinitud de Dios. El infinito de la divinidad es inaccesible, pero su presencia queda probada en la infinitud de la naturaleza, que no es más que la sombra o el reflejo del infinito divino, es la luz escondida en la opacidad de la naturaleza, la que resplandece en las tinieblas. El conocimiento sólo puede ser el reflejo de las sombras de las ideas, porque nosotros no vemos los verdaderos efectos, las verdaderas especies de las cosas o la sustancia de las ideas, sino sus sombras, vestigios y simulacros, como aquellos que están dentro de la caverna y no saben lo que hay detrás. Siguiendo a Nuccio Ordine 417 Bruno escribe sus obras al mismo tiempo que esas obras escriben su existencia, son obras vivientes que testimonian en cada página la necesidad de superar la fractura entre la filosofía como discurso filosófico y la filosofía como experiencia vivida. Por eso, la elección lúcida de una filosofía del infinito exige una participación total que implica necesariamente una modificación de la existencia personal, una auténtica metamorfosis. Pensar el infinito consiste, en cierto modo para un hombre en pensarse a sí mismo, como una minúscula parte de un todo, teniendo la certeza que toda su vida participa en el incesante movimiento del universo. De ahí que su filosofía sea un ejercicio permanente de esfuerzo e investigación por encontrar la armonía con una realidad en devenir. Y ese esfuerzo por unir en un mismo lugar biografía y pensamiento, da a su trágica muerte un sentido difícil de comprender. Aunque su pensamiento no ha tenido demasiada fortuna, hecho que en parte explicaría la instrumentalización, de su figura como mártir de la ciencia moderna, su filosofía ha sido desdeñada por confusa y menospreciada frente a otros autores. La imagen multiforme del filósofo ha escapado a que su pensamiento se pueda condensar en una fórmula válida para todos. El defensor apasionado del universo infinito, no se habría dejado encerrar en un solo lugar, topos, y por eso su estatuto es el de ser a topos, tanto en sus conocimientos y 417 Ordine, Nuccio, Le Seuil de L. Hombre. Literature, Philosophie et Peinturesie e Giordano Bruno, Les Belles Lettres, Paris, 2003. Métodos como en su biografía, marcada por la incesante actividad de sus viajes por toda Europa. Por eso, no es extraño que a lo largo de los siglos se hayan dicho de él cosas tan contradictorias como defensor de la magia y del esoterismo, precursor de la ciencia moderna, acusado de oscurantismo, y defensor de los grandes temas de la modernidad, la tolerancia, la unidad de los saberes, el relativismo, el diálogo, el pensamiento del infinito, mientras que su pensamiento es capaz de ofrecer siempre lecturas e interpretaciones nuevas. El proceso inquisitorial 418 al que fue sometido Bruno, permite hacerse una buena idea de su pensamiento y además entrever cuáles fueron las mayores dificultades, a las que se enfrentó con el santo oficio, en un proceso que se alargó durante ocho años. Hay un momento entre marzo de 1595 y diciembre de 1597, en Roma, en el que se produce la censura de sus libros examinados por teólogos con el fin de extraer proposiciones y someterlas a censura. Es uno de los momentos más críticos y por tanto esenciales, de un proceso que ya dura ya más de cinco años, y en el que Bruno al tiempo que sostiene sus tesis filosóficas, desea retractarse y ser entendido por teólogos que están muy lejos de las posiciones por él mantenidas. Las censuras de las que fue objeto por esos teólogos, entre los que se encontraba el Cardenal Bellarmino son las siguientes. Primera, la primera censura era acerca de la generación de las cosas y la eternidad del mundo expuesta en de mínimo. En su declaración Bruno afirma dos principios reales y eternos a partir de los cuales nacen todas las cosas, son el alma del mundo y la materia prima. El alma, es el principio formal y omnipresente pues el universo entero está animado, no sólo de seres dotados de razón sino de animales, plantas, y minerales. En cualquier caso las almas individuales, dependen del alma universal, aunque esta relación nunca fue precisada por Bruno. Dos son los principios esenciales de las cosas, forma y materia que se coimplican, una, la forma, con el poder de hacer, la otra, la materia con la posibilidad de ser hecha, por eso, en Bruno la materia es animada y el alma materializada. La materia, se. 418 Bruno, Giordano, Obras Completes. Da que amant si, le proces, intradaxian et teste de L. Firpou, traduccion et notes de a ph. segundes, les belles lettres, Paris, 2000. Caracteriza por su infinitud y se expresa en el universo sensible. La forma universal, es inseparable de la vida que vivifica todas las cosas. Pero sólo hay un principio, entendimiento o pensamiento diversificado en diferentes funciones. Segunda, la segunda censura toca otro aspecto de la misma acusación, la doctrina del universo infinito. Partiendo de la absoluta libertad y omnipotencia de Dios se deduce como en de infinito 419 que el ser primero debía proceder a una creación infinita, pues una causa infinita debe tener un efecto infinito. También estaba la necesidad de la existencia de mundos innumerables, que contienen cosas parecidas en género y especie a las que vemos en el nuestro. Tercera, la tercera trata sobre el alma humana y la individualidad. El alma individual se deduce del principio universal, es decir, del anima mundi, con lo cual el alma no preexiste al individuo, ésta sólo existe con su vida y después de la muerte. Este reconocimiento de la existencia individualizada post-mortem, del alma humana personal, excluye su retorno al alma universal para una nueva animación. En la cábala del caballo de Pegaso 420 Bruno había resuelto el problema de la relación entre las almas individuales y el alma universal negando que las almas tuvieran una individualidad absoluta. Cuarta, esta cuarta censura aparece en de la causa 421 y se refiere a la sustancia en el mundo, según la cual nada se engendra ni nada se corrompe, divisa inspirada en Salomón y Pitágoras. Por otro lado, las especies primeras de las cosas son incorruptibles y sin mutación, según la unión, el temperamento y la complexión. Quinta, la quinta censura era sobre el movimiento de la Tierra y la adhesión entusiasta de Bruno a la hipótesis de Copérnico expuesta en la cena de las cenizas 422 y del infinito. Para Bruno la demostración. 419 Bruno, Giordano, del infinito, el universo y los mundos, tradi. Miguel la Granada, Alianza, Madrid, 1993. 420 Bruno, Giordano, cábala del caballo de Pegaso, tradi. Miguel la Granada, Alianza, Madrid, 1990. 421 Bruno, Giordano, sobre la causa, principio y unidad, tradi. Y Gómez del Iaño, en. Mundo Magia, Memoria Biblioteca Nueva, Madrid 1997. 422 Bruno, Giordano, la cena de las cenizas, tradi. Miguel la Granada, Editora Nacional, Madrid, 1984. Del movimiento de la Tierra no conlleva perjuicio alguno para la autoridad de las divinas escrituras. Sin embargo tal idea nunca fue admitida por la Iglesia y menos la de los mundos innumerables con la infinitud del universo. Sexta, esta objeción, relacionada con la anterior, es relativa a la extraña afirmación según la cual, los astros también son ángeles, cuerpos animados y racionales, que en el cielo revelan la gloria y el poder de Dios. Se desarrolla en la cena de las cenizas y del infinito. Esta idea está tomada de Platón, y difundida a través del neoplatonismo y el hermetismo. Séptima, más grave era la censura, sobre la atribución a la Tierra de un alma no solamente sensitiva, sino intelectiva como la nuestra, pues la Tierra debe ser considerada como un animal racional que da muestras de su inteligencia en el movimiento alrededor del Sol y en torno al eje de sus polos. Octava, por último, la censura relacionada con la tesis de la causa, en la que se afirma que el alma reside en el cuerpo como el piloto en la nave. Igualmente, según su manera de filosofar no entiende que el alma sea una forma, sino un espíritu que está en un cuerpo, como un habitante en su casa o un cautivo en su prisión. Pero ningún pasaje de las escrituras llama al alma forma, en tanto que los padres y la Biblia dicen que se une al cuerpo de muchas otras formas diferentes a la que entiende Aristóteles. Lo que estas censuras y sus correspondientes respuestas ponen de manifiesto es el punctundolens del proceso y de las teorías brunianas, que giran alrededor de la doctrina de la animación universal, tanto en relación con la teoría del anima mundi, como en lo tocante a la definición del alma individual. Sobre este punto no podía haber acuerdo entre el filósofo y los teólogos. Sin embargo, no se le condenó por una sola causa, pues fueron muchos los factores que en el proceso estaban en juego, filosóficos, teológicos, políticos, con lo cual es difícil precisar cuál de ellos tuvo más peso, pero sin duda su muerte es el reflejo fiel de las tensiones político-religiosas que instaladas en el corazón de Europa, amenazaban a Francia, Inglaterra y España. En la estructura ontológica de la realidad, para Giordano Bruno existen tres principios, triple mínimo que son, Dios, el uno que contiene todo, monada de las monadas, y realidad suprema que se expresa a través de la unidad, infinito que todo lo ocupa y que sólo se capta a través de la naturaleza igualmente infinita. El alma, principio que informa todas las cosas y la materia, sustrato de todo cuerpo que es de avisával en átomos y que se patentiza en toda sustancia. El hombre por su parte, es un ser intermedio entre lo eterno y lo temporal, entre el Dios y la bestia, entre lo celeste y lo terrestre. Es un ser proyectado al infinito, cuyo progreso tiene por objeto la unión con Dios, el retorno a la unidad suprasustancial, siendo la memoria en conexión con la imaginación, el instrumento de esta transformación. De ahí, que esta facultad opere importantes cambios en el conocimiento y nos acerque a la divinidad. Una memoria capaz de combinar y ordenar imágenes, configurando una suerte de alquimia de la imaginación, que sería la de un mago con poderes divinos por los que su imaginación se elevaría hasta las operaciones de las potencias cósmicas. Una tentativa de esta índole habría de descansar en el supuesto hermético de que la mens del hombre es divina, relacionada, por sus orígenes, con los gobernadores astrales del mundo, capaces ambos de reflejar y de regir el universo. De esta manera, la idea heredada de la tradición pitagórica y neoplatónica, según la cual el hombre no es más que un reflejo de las potencias cósmicas, conduce a Bruno a sustituir la figura del filósofo, por la del sabio. La última obra que Bruno publicó en vida, y que puede considerarse el testamento filosófico relativo a la mnemónica es de Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, Adomnia Inventionum, Dispositionum et Memoriae 423 y fue publicada en 1591 en Frankfurt, dedicada a John Heinrich Heinzel, persona interesada por el ocultismo y la alquimia en cuya casa se hospedó Bruno, y donde. 423 traducida al castellano y a una de las primeras lenguas europeas en 1973 por I. Gómez de Liaño, en Mundo, Magia, Memoria, Taurus, Madrid, 1973. Hay que señalar que esta obra tan poco estudiada dentro del Corpus Bruniano, solo ha sido analizada parcialmente por Frances Sayates, y de forma más detallada por Rita Sturlese. Sin embargo, el estudio más completo y del que nos hacemos eco en este apartado, se debe a Ignacio Gómez de Liaño. Probablemente redactó la obra. Se divide en cuatro partes, un proemio y un apéndice. En la primera parte se explican los principios filosóficos en que se basa el sistema de la memoria que Bruno pone en práctica, lo que podríamos llamar el idioma de la imaginación. En la segunda parte, se exponen las reglas para la construcción de imágenes mentales, justificadas filosóficamente como una teoría de las imágenes y de la luz. En la tercera, se enseña a edificar sistemas de lugares mentales y a reconocerlos correctamente. Por último, en la cuarta parte se ofrece un léxico organizado semánticamente de acuerdo con principios astrológicos y talismánicos. El apéndice de la obra, constituye todo el tercer libro y consiste en los treinta sellos, que son una refundición de la obra del mismo título, que Bruno publicó en Inglaterra en 1583. En primer lugar, hay que señalar que Bruno para referirse en The Imaginum a la mnemónica, habla de método, nosotros no instituimos de ningún modo un método sobre las cosas, sino sobre las designaciones de las cosas 424 lo que ya demuestra la importancia que asigna al arte de la memoria como arquitectura mental en el conjunto de su filosofía. El hecho de que siempre se dirija a los signos o designaciones de las cosas, podría llevar a pensar que estamos ante una semiótica, si no fuera porque los signos, imágenes y simulacros, no son otra cosa que la realidad misma bajo especie visual, que es la única a la que puede tener acceso el hombre. ¿Cuál es el significado de una extraña obra en la que hay que aparecen figuras como diagramas o maándalas, y cuyas letras e imágenes han de colocarse en esas formas? Su propósito es la construcción-reconstrucción de una mente artificial, a la manera de un edificio, con diferentes estancias, atrios, campos, cámaras, capaces de albergar imágenes asociadas con ideas, conceptos, personificaciones. Hasta aquí, no se alejaría del arte de la memoria clásica, basado en lo usa y e imágenes. Sin embargo, en esta obra se articula un sistema preciso de uso de lugares y de imágenes, con un significado. 424 Gómez de Liaño, Ignacio, Mundo, Magia, Memoria, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, P. 342. Simbólico, jeroglífico y mágico, cuya finalidad, conjuga el conocimiento con la automorfosis. En sobre la composición de imágenes, signos e ideas con vistas a toda clase de invención, disposición y memoria, pues así puede traducirse el Tratado Latino de Bruno, se perfila un método mnemónico que tiene por finalidad la automorfosis cognoscitiva y moral del hombre. 5 son, según Gómez Deliaño, los objetivos que persigue de Imaginum, primero, grabar en la memoria una enciclopedia del saber. Segundo, facilitar los movimientos mentales que permiten relacionar los contenidos de la enciclopedia, de modo que se faciliten las operaciones cognitivas e inventivas. Tercero, la utilización del sistema como mera mnemotécnica para cualquier clase de cosas. Cuarto, hacer patentes las principales formas afectivo-emotivas de la persona y las relaciones de esas formas con el elenco de las puramente representativo-cognitivas. Quinto, contribuir a la plasmación de una personalidad bien integrada, tanto en sus constituyentes afectivo-fruitivos emotivos como en los de índole representativo-cognitiva 425. De este modo, no sólo se enseña cómo memorizar y organizar discursos, sino todo un sistema de ordenación de las facultades psíquicas y del pensamiento, que pretende unificar lógica y retórica, psicología y ontología, integrando la cultura y la vida, el pensamiento y el sentimiento en un todo coherente. Mediante ese método mnemónico y aplicando ciertas reglas, todo lo que existe en el mundo físico puede ser memorizado y ordenado, de tal modo que el hombre pueda adquirir un saber enciclopédico, sobre el universo, a través de símbolos y analogías, pero también, el dominio de los elementos afectivos y sensitivos que le conforman. La idea, la imaginación, la ficción, la configuración, la designación, la notación son la obra universal de Dios, la naturaleza y la razón, y está en poder de la analogía de aquellas el que la naturaleza pueda admirablemente representar la acción divina, y el que el ingenio humano, como intentando incluso cosas más elevadas, pueda emular, por ello, la operación de la naturaleza 426 afirmación, que da cuenta. 425 Gómez de Liaño, Ignacio, Iluminaciones filosóficas, Siruela, Madrid 2001, PP 462-463. 426 Gómez de Liaño, Ignacio, Mundo, Magia, Memorial Oxia Eiti, P334. De la relación que existe entre Dios, naturaleza y razón, al dimanar todo de la disposición, composición y combinación de unos pocos elementos, pues todas las cosas son uno y todas están en uno, manifestación en último término del panteísmo de Dios y la naturaleza que Bruno profesaba. ¿Quién no ve con qué pocos elementos la naturaleza hace hasta tal punto muchas cosas? No hay nadie ciertamente que ignore de dónde son hechas, todas las cosas, porque los cuatro mismos, elementos, los dipone, ordena, compone, mueve. Y, aplica de manera variada, y bajo variados signos promueve las cosas formadas y figuradas desde la profundidad de la potencia a la excelencia del acto 427. Una de las ideas centrales en De Imaginum, y de toda la filosofía de Giordano Bruno es, que el conocimiento sólo puede venir a través de las imágenes, figuras o signos, de ahí que así como no consistimos nosotros en cierta profundidad e indivisibilidad, sino que podemos ver algunos accidentes externos de nosotros mismos relativos a, nuestra, superficie, a saber, el color y la figura, y, podemos ver, la semejanza del propio ojo en el espejo, así tampoco nuestro intelecto se, ve, a sí mismo en. Sí mismo, sino en una cierta especie exterior, en simulacro, imagen, figura, signo 428 idea que sigue la estela de Aristóteles en De Anima, cuando afirma que no podemos conocer, si antes los sentidos no nos han suministrado imágenes de las cosas, y que además, no es en lo profundo de las cosas donde éstas muestran lo que son, sino en su más externa superficialidad. Según Bruno Lente se distribuye en tres planos que se cruzan y entrelazan, el metafísico, el físico y el lógico, cuyos principios respectivos son Dios, la naturaleza y el arte, de los que proceden tres efectos, el divino, el natural y el artificial. El término idea designa las cosas en el plano metafísico, en el físico o natural se denomina forma o vestigio de la idea, y en el plano lógico sombra de la idea. Pero su filosofía no se ocupa de las ideas metafísicas, ni de las cosas naturales. 427 y Bidem, P334. 428 Gómez de Liaño, Mundo, Magia, Memoria, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, P336. Sino de las especies mentales o sombras de las ideas 429 de ahí que el método mnemónico se ocupe de los signos de las cosas, imágenes y simulacros, mediante los cuales el hombre puede influir en la naturaleza y en la divinidad. Ya en Deumbris Idearum, obra publicada en París en 1582, justifica con precisas razones metafísicas, la utilidad de la mnemónica en el contexto de su filosofía de lo umbratil. Tres tesis son las que sostienen su reforma respecto al arte de la memoria de corte ciceroniano. Primero, el ascenso del alma, de las tinieblas a la luz, se realiza mediante la aprehensión de las sombras de las ideas eternas, a través de las sombras de la verdad se va revelando en cierta forma el alma prisionera del cuerpo. Tercero, las ideas sombras, en las que se refleja la trama del ser, se presentan en el plano de la sensibilidad y de la imaginación, aparecen como fantasmas y como sellos. Tercero, por medio de las relaciones que existen entre las sombras se podrá llegar a reconstruir, gradualmente, los nexos que unen las ideas para llegar, en el plano de la razón, a comprender esa unidad que subyace a la confusa pluralidad de las apariencias. El universo es, por tanto, para Bruno, un espejo viviente, en el que se encuentran las imágenes de las cosas naturales y la sombra de las divinas, siendo la imagen el efecto de la propia cosa, de la cual informa a la potencia cognoscitiva, primero con la luz sensitiva, y después con la luz racional. Al igual que Platón jerarquiza en la alegoría de la línea, la distancia que separa a lo sensible, sombras, de lo inteligible, ideas, Bruno en Deumbris Idearum, enumera los diferentes tipos de signos, distinguiendo entre idea, vestigio, sombra, nota, carácter, signo, sello, indicio, figura, similitud, proporción, e imagen. Los comprendidos entre sombra e imagen, pertenecen al nivel de la razón y son especificaciones o determinaciones de la sombra, aunque no todos ellos tienen el mismo valor. 429 para el tema de la umbralita Haber Michele Ziggiberto, Umbra profunda. Studisugiordano Bruno, el capi de la segunda parte titulado, Hombre esigili, Edición y Disturia e Literatura, Roma, 1999, y La ruota del tempo. Interpretaciones di Giordano Bruno, Editori Reuniti, Roma, 1986, especialmente el capítulo 2, da Perigia Oxford. Se llama nota a todo aquello que, de alguna manera, muestra algo ya por una razón primera o segunda, ya próxima o remota, ya inmediata, ya mediata. Carácter es aquello que designa algo así los elementos, con un determinado trazo de líneas y disposición de puntos. Signo es el término que se emplea genéricamente para todas las cosas que designan, ya como idea, ya como vestigio, ya como sombra, ya de otra suerte. Sello, que es un cierto diminutivo de signo, designa la parte más notable del signo o el signo en su acepción más comprimida, así como con la sola cabeza o con la mano designamos al hombre o a la operación del hombre. Indicio, al igual que el signo y el sello, es aquello cuya función no es tanto representar, y, significar, cuando mostrar, así como el índice no significa o explica la cosa en sí misma, sino que solamente invita y apela a la mirada y a la visión de aquella. Por su lado la similitud difiere de todos los términos antedichos, porque no es necesariamente, de, la misma especie de aquellos, puesto que al hombre se le designa con letras y caracteres, así como con signos, indicios, notas, más, no como con lo semejante, lo semejante será pintura o estatua o especie recibida por el sentido y almacenada en la fantasía. La imagen, por último difiere de la similitud a harén que comprende una energía, énfasis y universalidad mayores, pues hay más ser en la imagen que en la similitud. Pues la imagen se aproxima más que la similitud a la univocidad. Pues las cosas semejantes se diferencian no sólo, de, las que están en el mismo género, sino también, de, las que están fuera del género. Así como también se dice que el artificio es de alguna manera semejante al artífice, sin embargo, eso, no se dice en relación con su imagen o en su imagen, a no ser que esté en el género próximo o en la misma especie 430. 430 Gómez de Liaño, Mundo, Magia, Memoria, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, P346. Todas estas formas, simulacros y signos son para Bruno vehículos y vínculos, mediante los que se comunican las cosas superiores con las inferiores, enlazando el mundo arquetípico con el físico y el umbratil. Esas imágenes y signos son el denominador común de todo cuanto es y puede ser. Pero no sólo son el común denominador a toda realidad, o el instrumento imprescindible de la memoria, también son elementos mágicos, dotados de especial poder. Es mediante imágenes, debidamente animadas, señala Gómez de Liaño como el alma se procura energías procedentes del mundo superior, pues las formas, simulacros y signáculos son vehículos y como vínculos, las imágenes o ciertos signos son como depósitos de una energía y virtud de orden superior, que constituye el fondo de la vida anímica 431. Entre esas imágenes está la figura de Prometeo que simboliza la simpatía o correspondencia universal entre las cosas, algo así como el patrón pagano de los magos, el símbolo de la comunicación de las cosas superiores e inferiores, y las constelaciones, astros y planetas que tienen efectos poderosísimos sobre las cosas terrestres. En ese sentido, la filosofía de Bruno y en especial de Imaginum, pretenden una reforma del entendimiento, de igual manera que en la expulsión de la bestia triunfante 432 se lleva a cabo una reforma de los cielos sustituyendo los astros por auténticas virtudes. De Imaginum enumera 32 modos, de cómo se pueden efectuar conversiones o traducciones de contenidos conceptuales a imágenes, principios con los que traducir a imágenes simbólicas y jeroglíficas cuantos conceptos queramos. En definitiva, lo que Bruno sostiene, es una filosofía de las imágenes y de los signos expresada a través de la pareja simbólica sombra-luz, debido a que en las imágenes reside la sustancia intelectual constituyente de las cosas. Esta filosofía de la luz y de las imágenes lleva a la afirmación de que la luz es la sustancia primera de las cosas de la naturaleza. Por el concurso de la luz y las tinieblas surgieron las cosas en sus grados y 431 Gómez de Liaño, Ignacio, El idioma de la imaginación, Loxia Eiti, p. 288. 432 Gómez de Liaño, Ignacio, Expulsión de la bestia triunfante, Alfaguara, Madrid, 1987. Composición diferentes, la luz es ciertamente, escribe Bruno una sustancia invisible en sí misma, difundida por la inmensidad, incita en todas las partes, mezclándose, asociándose y componiéndose de una manera determinada con las tinieblas se cambia en la condición de luz sensible, esta luz, que es una cierta sustancia espiritual, que informa la potencia de nuestros sentidos, aun cuando no luzca solo fuego u objeto exterior alguno, se nos ha dado como alma, no solo nuestra, sino también universal, que por la inmensidad se difunde. Esta es, digo, la que injerta visiblemente en los sentidos internos las especies de las cosas ausentes y por la que, durante el sueño, vemos y acogemos las especies y figuras de las cosas sensibles, las cuales, aunque como dicen los peripatéticos, son formas almacenadas en la potencia del sentido interno, tras haber sido introducidas por los sentidos externos, sin embargo, no hay nadie que pueda negar que aquellas visibilidad y presencia proceden y existen por ciertas semillas de luz no tanto. Recibidas cuanto innatas e ínsitas en el espíritu animal 433. En este texto programático, resume Bruno su filosofía de la luz y de las sombras, en la que el alma universal introduce visiblemente en los sentidos internos, las especies de las cosas ausentes en formas y figuras sensibles. La luz externa es, por tanto, el correlato de la luz interna que como alma y entendimiento está inscrita en la mente humana, luz metafísica y esencial que en sí misma es invisible, difundida por la inmensidad del espacio, pero que constituye la sustancia primera de las cosas. Luz e imagen, conceptos que son deudores tanto de los forjados por Plotino y el neoplatinismo, como por Filón de Alejandría y los gnósticos. De todas estas consideraciones, resulta manifiesto que esta potencia efectora de las imágenes es trasladada al alma gracias a la imaginación, pues ésta es el sentido de los sentidos, puesto que el propio espíritu imaginativo es el sensorio más común y el cuerpo primero del alma y este, cuerpo, actúa desde dentro veladamente y tiene a lo principal del animal como Alcázar, pues en torno la naturaleza le construyó la entera fábrica de la cabeza, 434. 433 Gómez de Liaño, Ignacio, Mundo, Magia, Memoria, Loxia Eiti, PP 367 a 368. 434 y Bidem, P371. Si la imaginación es el sensorio del alma, las llaves o puertas que nos abren ese almacén donde se guardan las imágenes son los afectos, el amor y el odio, el temor y la esperanza, la alegría y la tristeza. El que las imágenes vayan teñidas de afectividad supone la integración en la filosofía de Bruno de los dos elementos que siempre han estado presentes en el discurso filosófico, por un lado el componente lógico, por otro el afectivo o sentiente, el discurso lógico y el de curso mnemónico 435. Si en Mundo, Magia, Memoria se traducía el texto latino de Imaginum, y en el idioma de la imaginación, Gómez de Liaño llevaba a cabo su interpretación, 19-9 años más tarde, en Iluminaciones Filosóficas, volvería a él desde una perspectiva más amplia, y sintetizando de manera más esencial las conclusiones a las que había llegado tras muchos años de estudio del texto. El método que describe en esa obra tiene como fin último, la autoformación del que lo utiliza y, como fines próximos, la potenciación de facultades estrechamente ligadas a ese fin, como son la de recordar y la de organizar el material confiado a la memoria, así como la de facilitar la inteligencia de los problemas y la de hallarles solución 436. Así, de Imaginum establece un nuevo idioma de la imaginación, compuesto de una morfología una sintaxis y una semántica. A ella se refieren los tres términos, Imaginum, Signorum, Idearum, que aparecen en el título de la obra y que determinan la composición. La composición de imágenes equivale a la morfología, la de signos a la sintaxis, la de las ideas a la semántica. La morfología del método de Bruno comprende dos clases de reglas, las que sirven para traducir cualquier concepto a imágenes mnemónicas, y las que sirven para que una imagen se grave en la memoria. Son por tanto, condiciones que hacen referencia, a la formalización de los términos icónicos y a la vivificación de los mismos. La sintaxis es topológica y proporciona las reglas para componer lugares e itinerarios mnemónicos. Gracias a la sintaxis el usuario del método, puede recorrer y visitar fácilmente las imágenes. 435 Gómez de Liaño, Ignacio, Iluminaciones Filosóficas, Loxia Eiti, PP 462 a 463. 436 y Bidem, P452. Alojadas en los diferentes lugares del itinerario y operar con ellas. Esos itinerarios que son estructuras topológico-nemónicas, tienen forma de diagramas, y se llaman atrios, cámaras y campos. De este modo en este método pensar equivale a pasear, a realizar recorridos por los atrios cámaras y campos formando todos juntos una ciudad y sus diferentes anillos. Los atrios y los campos se basan en el cuadrado, las cámaras en el cuadrado y el triángulo. Esta estructura recuerda a la dialéctica del Parménides, en la que también pensar es hacer recorridos combinatorios y circulares con las hipótesis en torno al 1. ¿Qué es un atrio? Es un lugar común, compuesto de 24 lugares particulares o sujetos, ordenados conforme a los puntos cardinales. Hay 24 lugares sujetos particulares, corresponden a las letras del alfabeto, que componen un atrio o lugar común. A cada lugar sujeto particular se le da una imagen adjetivo como distintivo. La estructura de las cámaras y campos es semejante a la de los atrios y también tienen imágenes distintivas que constituyen una especie de léxico ordenado alfabéticamente, el guardián, el carpintero, el artesano, el jugador, el músico, custos, dolator, fave, luce, musicus. Este sistema de atrios, cámaras y campos da a la anemónica un aire de ciudad clasicista o de teatro de la memoria vitruviano, en el que las imágenes agentes han de llamar poderosamente la atención. A diferencia de las imágenes distintivas de los lousa y descritos en la sintaxis y las imágenes agentes de la morfología, las imágenes de los doce príncipes que constituyen la semántica, tienen un carácter cultural y mitológico, pues se basan en las deidades de la religión olímpica, Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, Palas, Apolo, Diana, Venus. Estos doce príncipes a veces están acompañados de personificaciones pasionales que contribuyen a definir el carácter del príncipe. A Saturno por ejemplo, lo acompañan las personificaciones del luto, el llanto, la preocupación, el temor, la duda etece. Esto hace que el conjunto de los doce príncipes y sus cortejos, inspirados en los cortejos del fedro platónico, formen una etopeya o prosopopeya del hombre y sus principales constituyentes. A esta finalidad que podríamos llamar anímica, hay que añadir otra de tipo enciclopédico, pues los doce príncipes forman un vasto elenco de conceptos al modo de una enciclopedia mágica del saber, organizada a partir de radicales divinos, los príncipes y sus acompañantes mitológicos. En esa enciclopedia magificada, a Júpiter le pertenecen los siguientes atributos, el principio, el dominio, la potestad, la verdad, el entendimiento, la voluntad, la majestad, la soberanía. Así hasta completar los once príncipes restantes. Pero los príncipes además de elementos representativo conceptuales, afectivos y motores, tienen también complexiones, diferentes uniones, de esos elementos. Los doce príncipes se combinan en un sistema rotatorio entre sí y con los contenidos de los campos, atrios, y cámaras. En este sistema combinatorio un mismo objeto concepto o palabra puede encontrarse en diferentes cortejos y formar complexiones con los conceptos o palabras de otros cortejos. De tal modo que ese sistema rotatorio combinatorio, que el usuario debe descubrir mediante múltiples combinaciones, se convierta en una poderosa fuente de conocimiento teórico práctico. Por eso las diferentes clases de afectividad personalidad aparecen en el método mnemónico como figuras humanas que sirven de guía o príncipe y como cortejos formados por personificaciones pasionales, conceptos, cosas 437. Por eso, al igual que en los diagramas, en la mnemónica bruniana se trata de una vivificación realizada a partir de elementos representativos y afectivo motores que son los constituyentes de las formas ideales de la personalidad humana. Pero el método que se contiene en The Imaginum, es sólo un guión, en el que se exponen sucintamente los principios de tal arte, y es el usuario, el que debe interpretar y ejecutar la partitura. Por tanto, es un método de composición musical visiva que sirve a numerosos fines. Y Bruno, entiende que su método, contribuye también a que los hombres se encaminen a la felicidad suma que cabe hallar en los diferentes géneros de actividad, felicidad que especialmente tiene asignada el hombre en cuanto hombre 438. Queremos concluir diciendo, que The Imaginum Signorum et Idearum Compositione obra de una importancia decisiva como otros. 437 IVIDEM, P458. 438 IVIDEM, P461. Autores han señalado 439 es un instrumento y un método para la reforma de la mente, basado en un sistema de ordenación espacial, local y mental, cuyas imágenes y elementos simbólicos, aparecen recubiertos bajo el manto de la sabiduría antigua asociada a Hermestris Megisto, Pitagoras o Zoroastro. Es además, un sistema que posibilita introducir en la mente, una dinámica a sus contenidos imaginarios, cuya finalidad es la formación moral y cognoscitiva del hombre en aras de su perfección y felicidad. Es en definitiva, un saber práctico que tiene en la memoria y en la imaginación, el soporte de una imaginería idealizada y majificada, capaz de integrar la razón y los afectos, la lógica y la anemónica, en un concepto más amplio de filosofía, y que se denomina sabiduría. Simbolismo y alegoría. Una de las cuestiones fundamentales que subyacen al planteamiento filosófico de Gómez de Liaño, que guarda estrecha relación con las imágenes y la imaginación, es la del simbolismo. Aunque no está explícitamente tematizada, sin embargo está presente en muchos de los asuntos que su obra plantea, y que se concreta fundamentalmente en la siguiente pregunta, ¿qué tipos de imágenes utilizaron los estoicos para sus personificaciones, los gnósticos en sus nociones o Giulio Camillo y Giordano Bruno, en sus obras? Es decir. 439 Sturlese, Rita, Hilde Imaginum, Signorum et Idearum Compositione di Giordano Bruno, Edil Significato Filosófico del Arte de ella Memoria, Giornale Critico della Filosofia Italiana, L6, 1990, 2, pp 182-203. Para Rita Sturlese, una de las pocas personas, que junto a Gómez de Liaño ha estudiado esta obra a fondo, la relevancia de la misma está fuera de toda duda, Giordano Bruno inició e concluse la sua carriera filosófica con un opera di nemotecnia, il de umbris idearum me il de imaginum compositione. Que esto facto mostragia da solo che il problema del arte de ella memoria era per lui di importanza decisiva. Come enia e trattati dell'epoca anchenelli sue opere la mnemonica conserva un aspecto técnico pedagógico, edisui sistemi nemonicianno il compito di rafforzare in modo naturale un habitus naturale e vogliono essere un extraordinario mesopratico per ottenere sucesonella apprendere, parlare e pensare. Bruno voye tuttavia extruire qualcosa di più di un arte formale della memoria, cerco infatti di investigarne e difondarne i presupposti teoretico cognostitivi. Lungo che sta estrada giunsea indagare l'attività dell'io spirito humano, scopricosi il ruolo centrale della fanteica e riustia reconocere la natura simbólica dell'io spirito, che interpreto come attività espontanea, dinamica e generatrice di immagini all'infinito. Qual è la naturalezza che le immagini e i diversi modi di significazione, hanno in l'arte della memoria? Desde la antigüedà, inizialmente pagana, il judaismo e il cristianismo poi, fino a arrivare al romanticismo, le differenti interpretazioni ofrecite del mito e il suo exégesis alegorica, i su influenciazioni, filiazioni e contrasti, constituent il fondo di gran parte delle speculazioni filosofiche, che a lo largo dei secoli, fu recogendo l'arte della memoria. Las personificazioni estoicas, recogidas por il gnosticismo o le immagini allegoriche di Giordano Bruno, al che Schelling dedicò una obra 440 ponen de manifiesto la importanza di una tradizione che si interroga per le differenti forme di expresione e significazione, non solo in relazione con il mito, sino anche in relazione con le immagini, anche in relazione con le immagini, se hace del simbolismo, y en el que las representaciones e imágenes sensibles, como ocurre en las fábulas, tienen un contenido moral que se presenta con el ropaje y los colores de las realidades más concretas e inmediatas 441 igualmente en las culturas primitivas, donde no hay una clara separación entre el mundo material y visible, y la esfera de la representación, la relación entre imagen y símbolo, se vuelve ambigua, por eso el mundo del totemismo es el de los símbolos. Originalmente, la explicación alegórica, consiste esencialmente en suponer en la mitología, o en otra realidad, una estructura ambivalente, que se manifiesta en la dualidad de un sentido aparente y otro oculto. Así por ejemplo, ciertos filósofos de la antigüedad como Heráclito, o las sagradas escrituras, pueden ser explicados desde un punto de vista alegórico. Sin embargo, fue en el ámbito de la mitología, por su rico campo de imágenes, dioses, y personificaciones. 440 Sielling, FWJ, Bruno O. Sobre el principio divino y natural de las cosas, folio, tradi. Francisco Peña, Barcelona, 2002. 441 Gómez de Liaño, Ignacio, El idioma de la imaginación, Loxia Eiti, P392. Donde la alegoría tuvo su origen, al interpretar el significado de los mitos de Homero y Hesiodo. La concepción alegórica de la mitología, que recorre subterráneamente la cultura occidental, tendrá gran eco en el romanticismo alemán, que como reacción contra el protestantismo iconoclasta de la Ilustración, manifestará un gusto excesivo por las imágenes, oponiendo a la fría razón, los derechos de la fantasía y de la imaginación. Un ejemplo de ello, se encuentra en la obra de Kreuzer, Simbolic und Mitologie der Alten Volker, Besonders der Grieschen, que piensa que la imagen es anterior al discurso, y que los primeros sabios se han explicado por figuras simbólicas, antes de usar el estilo directo. Igualmente Schelling en Introducción a la Filosofía de la Mitología 442 respaldará este planteamiento dualista de la mitología, al ver la necesidad de separar entre la verdad profunda, y su envoltura externa revestida de imágenes. Es también, el caso del dualismo platónico, en el que existe un mundo verdadero y un mundo aparente, como en la relación del modelo y la copia. Si es verdad que el mundo visible es la imagen pasajera, el esbozo aproximado de un mundo ejemplar, el primero, para que sea comprendido debe hacer incesantes alusiones al segundo, constituyendo una suerte de jeroglífico. De tal modo, que el mundo visible e invisible, deviene en un universo exotérico y esotérico respectivamente. En este sentido, la dualidad del signo y del significado aparece en la alegoría como una aplicación particular de este hermetismo cósmico. La consecuencia más inmediata de tal planteamiento, es que la idea de alegoría está unida a la esencia misma del lenguaje, de ahí la dificultad de traducir el pensamiento al lenguaje. El lenguaje, se presentaría por tanto, como una primera alegoría, respecto al pensamiento, y la alegoría como un lenguaje redoblado. También podría decirse, siguiendo a Sieling, que la alegoría, es una forma de profetismo, pues del mismo modo que las imágenes sensibles son para. 442 Sieling, Friedrich W., Intradaxian a la filosofía de la mitología, Gallimard, Paris, 1998. El clarividente el signo del mundo espiritual, para el profeta son el enigma de lo que todavía no ha ocurrido. La etimología de Hiponoya, designa la enseñanza teórica cuyo pensamiento está debajo de un revestimiento cubierto por imágenes, obra de poetas épicos y pertenecientes al ciclo de leyendas. Pero no sólo, ya que puede afirmarse que la alegoría entendida como conocimiento de significados ocultos se extiende a lo largo de toda la antigüedad, pagana judía y cristiana, llegando en sus diferentes manifestaciones hasta la época actual. Un pasaje de Plutarco, como debe el joven escuchar la poesía 443 registra el paso de sentido oculto a alegoría, término que a partir de la época helenística se empleará normalmente. En cualquier caso, todos los autores son unánimes al presentarla como una figura retórica que consiste en decir una cosa para hacer comprender otra. Se llama alegoría a una figura que consiste en hablar de una cosa, pero que en realidad se refiere a otra distinta de la que menciona 444 y aunque como figura puede adoptar diferentes formas, imagen, metáfora, alegoría, enigma, todas se basan en el mismo procedimiento. No se trata, sin embargo de hacer la historia del concepto de alegoría y sus diferentes manifestaciones 445 sino de mostrar justamente cómo el recurso alegórico, tuvo que ser empleado para ampliar el terreno de la expresión y de la significación, allí donde los conceptos se mostraban insuficientes en relación a materias, dioses, mitos, imágenes, que necesitaban otros medios de expresión. 443 Plutarco, Obras Morales, Tradi. Concepción Morales o tal y José García López, Planeta de Agostini, Madrid, 1996, p. 75, en Homero tal clase de enseñanza se silencia, pero tiene una consideración útil a propósito de los mitos especialmente desacreditados, a los que algunos fuerzan y retuercen con los llamados antes significados profundos y ahora alegorías, diciendo por ejemplo, que el Sol denuncia el adulterio de Afrodita con Ares, porque el astro de Ares al unirse con el de Afrodita lleva a término nacimientos adulterinos, que no pasan desapercibidos cuando el Sol retorna y los sorprende. 444 Heráclito, Alegorías de Homero, Antonio Liberal, Metamorfosis, Tradi. María Antonia Ozaeta Gálvez, Gredos, Madrid, 1989, p. 37. También en Sobre la vida y la poesía de Homero, Pseudo Plutarco, Gredos, Madrid, 1989, p. 83, se afirma que la alegoría muestra una cosa a través de otra. 445 C. F. Arjan Pepin, M. T. E. T. Ghorie. Les Ourains Gregges et les Contestations Judeo-Cretiens, Aubier Montaigne, Paris, 1958. ¿Acaso la historia de las imágenes que aquí estudiamos, no es el intento de explicar mediante procedimientos visuales, una historia de los sentidos ocultos y profundos de las cosas, que la filosofía poco a poco fue desechando, gracias a la poderosa lógica científica que no admitía el uso de los recursos metafóricos y alegóricos, más próximos a la imaginación y a la fantasía que a la razón? Ahora bien, al hablar de simbolismo y de alegoría no estamos refiriéndonos a una misma realidad, pues ya los románticos desde Goethe distinguieron ambos términos para establecer una diferencia, que se relaciona con su teoría del arte, y sirve para discernir dos tipos de imágenes, aquellas que podríamos llamar imitativas, y que se basan en un modelo previo, de aquellas que son realmente singulares y creativas. Sieling en un fragmento de su filosofía Der Kunst, pone de manifiesto esa diferencia, al describir la imaginación como una mediación que reúne lo universal y lo particular, distinguiendo entre esquematismo, alegoría y simbolismo. Aquella representación en la que lo general significa lo particular, o en la que lo particular se observa mediante lo general es esquematismo. Aquella representación, en pero, en la que lo particular significa lo general, o en la que lo general se observa mediante lo particular es alegórica. La síntesis de ambas, en la que ni lo general significa lo particular, ni lo particular lo general, es lo simbólico. Estos tres modos distintos de representación, tienen en común que únicamente son posibles por medio de la imaginación, y que son formas de ésta, sólo que la tercera, y exclusivamente ella, es forma absoluta. En consecuencia, solamente lo simbólico es absoluto, es decir, ni se deja atrapar ni reducir a una alegoría o a un esquematismo, pues no es traducible a ninguna otra cosa. Lo simbólico, es en sí mismo, y no necesita ayuda de ninguna otra cosa o imagen para su comprensión, todo lo contrario que el procedimiento alegórico, que se basa en poder ser explicado o traducido a otra cosa. Mientras que lo simbólico es intransitivo, la alegoría transitiva. Una alegoría siempre lo es de algo, de la justicia, de la virtud, de la belleza. El símbolo sólo hace referencia a sí mismo. Como el símbolo es irreductible, lleva en sí mismo el valor de lo espiritual. Mientras que la significación del símbolo es natural, la de la alegoría es convencional. Se entiende así, porque el romanticismo, hará una defensa del símbolo, como encarnación de lo absoluto, tanto respecto al conocimiento como respecto del arte. Lo verdaderamente espiritual es irreductible a cualquier imagen o forma que sea imitativa. Esta oposición entre símbolo y alegoría, inspirada en la crítica del juicio de Kant 447 y defendida por románticos, como los hermanos Ileigal, Sieling o el mismo Goethe, tiene la finalidad de introducir una teoría semiótica respecto al arte, y al mismo tiempo jerarquizar las imágenes simbólicas, no miméticas, respecto a las imágenes alegóricas, reduplicativas. Todo verdadero arte, en el que se incluye la poesía, es símbolo, manifestación del espíritu cuya interpretación y sentido, no se reduce a ninguna definición. El mismo texto de Sieling, antes citado, explica un poco más adelante, esa relación que mantienen entre sí la mitología, la alegoría y el símbolo. De todos modos, la magia de la poesía homérica, y de toda la mitología, descansa en que contiene también como posibilidad el significado alegórico también, por regla general, en realidad todo. 447 Kant, y, crítica del juicio, 59, b 256, de la belleza como símbolo de la moralidad, así pues, todas las intuiciones que se ponen bajo concepto son o bien esquemas o bien símbolos, Los primeros contienen exhibiciones directas del concepto, los segundos, exhibiciones indirectas. Los primeros lo hacen demostrativamente, los segundos, por medio de una analogía, para la cual también se utilizan intuiciones empíricas, en las que el discernimiento juega un papel doble, En primer lugar, aplica el concepto al objeto de una intuición sensible y, entonces, en segundo lugar, aplica la mera regla de la reflexión sobre aquella intuición a un objeto totalmente diferente, del que el primer objeto es tan solo el símbolo. Puede ser alegorizado. Puede, así pues, hacerse suficientemente evidente, tal y como mostraré a continuación, que el mito homérico y, por consiguiente, homero mismo es principio y comienzo en la poesía griega en absoluto. Las poesías alegóricas y los filosofemas, como los denomina Eine, son, en su totalidad, obras de tiempos posteriores. La síntesis es lo primero. Es esta la ley universal de la cultura griega, que muestra su soberanía precisamente por su medio. Vemos también claramente que allí donde comienza la alegoría acaba la mitología. El final de los mitos griegos es la conocida alegoría de Amoris y que 448. La importancia de este texto, radica en comprender cómo la teoría romántica del arte, en la que se incluían, los mitos, y la poesía, defiende el carácter absoluto del mismo en tanto manifestación primera del espíritu, y cómo la alegoría que no es más que una forma artística reduplicativa y mimética, quiso sustituir a la mitología. A juicio del propio Sieling, la mitología no es alegórica, es tautogórica. Las manifestaciones simbólicas, que en razón de su espíritu absoluto se vuelven infinitas, no admiten ser reducidas a otra instancia hermenéutica, siendo característica fundamental de lo simbólico su infinito juego de interpretaciones no determinadas previamente por ningún código, repertorio o enciclopedia, en la que ni lo general significa lo particular, ni lo particular lo general. Si ahora volvemos la mirada a las imágenes emblemáticas, jeroglíficas, y alegóricas que Giordano Bruno, Julio Camillou, Ogran. 448 Novalis, F. Schiller, F. I.A.M. Sileigal, H. von Kleist, F. Olderlin, Fragmentos para una teoría romántica del arte, Antología y edición de Javier Arnaldo, Tecnous, Madrid, 1987, P. 188. Parte de la literatura emblemática y de imprese, utilizaron, veremos que son imágenes que se basan en el procedimiento alegórico, la mayoría de las cuales forma parte de una tradición que las ha codificado, y que formalmente son parte de un repertorio 449 La creatividad y originalidad ha desaparecido de las mismas, aunque sus autores introduzcan algún elemento novedoso. Sólo cuando no cabe una relación directa y automática entre la imagen y lo simbolizado, entre el signo y lo significado, podemos afirmar que estamos en presencia del símbolo. Por el contrario, muchas de las imágenes de las que se sirve en Homero, Hesiodo, o la mitología griega para representar ciertas divinidades o figuras, son símbolos, porque sus atributos no se identifican exclusivamente con la imagen que representan y lo simbolizado no se agota en el símbolo. En última instancia, podría decirse que el símbolo es irreductible a toda expresión racional, y que no puede ser captado en su totalidad por el concepto 450. El Renacimiento fue el último laboratorio donde todas las tradiciones que partían de la antigüedad tenían cabida, platonismo, aristotelismo, pitagorismo, neoplatonismo, hermetismo, lulismo. Como señala Gómez de Liaño, refiriéndose al saber enciclopédico del jesuita Azaneís y Askerchar, es sin duda, la última gran llamarada de la filosofía sincrética del Renacimiento, cuya exaltación de la mente y del mundo propició las investigaciones mundanas, el desarrollo de los estudios matemáticos y físicos, al tiempo que supo exaltar los valores de la imaginación y de la unión mística con la divinidad, una realidad mágica que une lo superior con lo inferior, de la misma manera que la magia. Es el arte de crear vínculos entre los diferentes planos de la realidad 451 y esos vínculos y correspondencias que se establecen en la realidad, son efecto de la simpatia universalis, que pone en 449 CFR Claim, La forma y lo inteligible. Escritos sobre el Renacimiento y el Arte Moderno, Taurus, Madrid, 1982, Cap 4, La teoría de la expresión figurada en los tratados italianos sobre la Simprese, 1555-1562, P115-137. 450 CFR Aicaan Simbólicae, Las filosofías del simbolismo y su relación con el arte, en E. H. Gombrich, Imágenes simbólicas, Alianza, Madrid, 1983. 451 A Zaneisi Askerchar. Itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber universal. Texto de Ignacio Gómez de Liaño, Siruela, Madrid, 1990, P23. 3. Comunicación a todos los seres, distribuidos según la gran cadena del ser. Por esto, el arte de la memoria de Giordano Bruno, encuentra su fundamento en el postulado renacentista, de la correspondencia entre los símbolos y las res, entre las sombras y las ideas, entre los sellos y las razones que preceden a las articulaciones del mundo real. Mediante la alusión a las imágenes, a las sombras y a las especies involucradas, será posible descubrir la verdadera trama del universo. Su misma reforma mnemónica, se presenta como el proyecto de un arte capaz de ampliar las posibilidades de dominio del hombre, pero su finalidad no consiste simplemente en reforzar la memoria o potenciar las facultades intelectivas, su método abre el camino a una nueva invención filosófica. La tradición hermética 452 a la que hacemos referencia, y cuya influencia en Bruno es notable, consagró su interés por todo lo que viniera de Egipto, como es el caso de los jeroglíficos, y por aquella antigua sabiduría que se perdía en el origen de los tiempos. Y aunque esa información sobre el Antiguo Egipto se podía hallar en las obras de Lactancio, Estrabón, Apuleyo, Josefo, Yamblico, o Filón, fue el tratado pseudoerudito de Orapolo titulado Hieroglífica, el libro más venerado de esa tradición. Por ello, la visión que los hombres del Renacimiento tuvieron de esta cuestión se basaba más en la fantasía erudita que en el rigor científico. En cierto modo, los jeroglíficos fueron la caja de resonancia de diversas inquietudes religiosas, filosóficas, literarias y artísticas. La literatura y el arte, se harán eco en innumerables obras de las que cabe citar los ejemplos de los diez libros sobre arquitectura, 1485, de Vitruvio, la Hipnero Tomacia Polipili, 1499, o el grueso tratado hieroglífica Sibedesacris Egiptiorum aliarum que Gentium que Piero Valeriano publicó en 1556. Igualmente y en relación directa con los jeroglíficos, surgirá el interés por los libros de emblemas e imprese que se enmarca en la 452 y E. F. Ar. Frances Ayates, Giordano Bruno y la tradición hermética, Ariel, Barcelona, 1983. Cuestión de un teoría general de la expresión, pues a fin de cuentas para los autores de las imprese, no hay diferencia esencial entre el arte y la expresión de un pensamiento, en ambos casos, se trata de encarnar un concepto. Y el concepto puede ser expresado con una abstracción pura o con una imagen. En el fondo, toda actividad del espíritu, ya sea lógica o artística, es en tanto que expresión una metáfora, un pensamiento-imagen, o un concepto que consiste en remontarse más allá del objeto propuesto, al acto del ingenio que lo creo. Alciato, Paolo Giovio, Giro Ulamo Ruscelli y Teodoro Bece son algunos de sus representantes más destacados de obras de imprese del siglo XVI. A juicio de Ruscelli y Bece los emblemas pueden tener los siguientes sentidos, el literal, el alegórico, el tropológico y el anagógico. Además las condiciones que deben reunir las imprese son las siguientes. Primera tiene que haber una justa proporción entre el lema, alma, y la figura dibujada, cuerpo. Segundo no ha de ser ni demasiado oscuro, ni demasiado claro. Tercero ha de ofrecer una buena vista, dibujando estrellas, soles, lunas, fuegos, árboles, instrumentos mecánicos y aves fantásticas. Cuarto no ha de aparecer la figura humana, aunque en los emblemas de Alciato está representada. Quinto el lema, que es el alma del dibujo, ha de ser redactado en otra lengua distinta al que hace la empresa, y ha de ser breve, pero no al hasta el punto que se haga dudoso. El propio Giordano Bruno utilizó emblemas en de los heroicos furores 453 cuya semejanza con otros contemporáneos suyos es incuestionable. Son un total de 28, 12 de los cuales son modificaciones de emblemas empleados por Alciato, Bece y Giovio y 4 son reproducción exacta de los de esos autores. Los 12. 453 y EFAR El apéndice sobre la recuperación renacentista de los jeroglíficos egipcios, seguido de un catálogo de las imágenes emblemáticas comprendidas en Degliero y Cifuror y en Ignacio Gómez de Liaño, el idioma de la imaginación, Loxia Eiti, PP 448 a 477. Restantes no tienen relación con esos autores, y pueden ser cosecha del propio Bruno, sacados de otros ámbitos como la alquimia. En conclusión, poetas y escritores y filósofos renacentistas confeccionaron libros de emblemas a base de imágenes alegóricas cuya influencia es perceptible en autores como Shakespeare, Riondan, Góngora, Villa Mediana, Calderón, Baltasar Graciano Giordano Bruno. Imágenes por tanto, conocidas en los medios literarios, filosóficos y artísticos de la época, hasta el punto de convertirse en un lenguaje capaz de expresar lo universal a través de lo particular, pero que según la tradición romántica no logran alcanzar el absoluto de las imágenes simbólicas.